Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar, y entonces morir después. Y sin embargo tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar, viven cerrados para mí, sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida. Sombras nada más, entre tu amor y mi amor, pude ser feliz. Y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo, el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida. Sombras nada más, entre tu amor y mi amor. Que de después, tu presencia en mi astión, que tibias fueron tus manos, tu voz. Como luciérnaga llegó, tu luz que disipó, la sombra de mi rincón. Y yo quedé como un duende temblando, en el azul de tus ojos de mar. Que se han cerrado, que se han cerrado para mí, sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida. Sombras nada más, entre tu amor y mi amor, pude ser feliz. Y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo, el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida. Sombras nada más, entre tu amor y mi amor. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida.